Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más del compromiso Rafael Torres el encargado de comandar el equipo de la justicia y ahí está la salida de Monagas con el uniforme verde Chores Blancos, el alternativo Auri Azul para el conjunto de la Angostura Los protagonistas también, el equipo que imparte justicia que es por dar mucho a uno que vistió la selección vino tinto y así forma el conjunto de la Angostura el equipo de Angostura, el equipo de casa con Moisés Galo bajo los tres palos, un cuarteto del fondo que tiene a la ubera y a Silgado como laterales, a montañes y a matos como centrales ya nos avisaban, medias Tengo FIFA y tengo Azul, ¿qué eliges? FIFA Cancha ¿FIFA fue? ¿Qué edad que hay de cancha? Cancha y saque de una vez Igual vamos a sacar una y una Y así forma el conjunto de Monagas Esport Club Con Brian Oliveira bajo los tres de palos, cuarteto del fondo de regreso al paraguayo Richard Cabrera marcando la derecha por la izquierda su capitán Oscar González, Henry Pernilla y Christopher Rodríguez son los centrales, primando detalles con Colmenares y primera pitódice que comienzan los primeros 45 minutos de esta jornada once de la liga fútbol midan fuerzas Angostura y Monagas Va recibiendo Luis David González por la derecha tiene compañía con Lobera tocó al centro para Joaquín aparece Brian Olivera para enviarla el tiro de esquina el bombazo, hilo de esquina del Cotejo que favorece al equipo de casa con esta gran jugada triangulación desde el fondo del pase limpio de Pipa Velasco que colocó en escena Luis David González la visión del 10 Gómez Cristian para meter ese servicio allá viene el servicio flotado la pelota la pelota que se va a un costado quedó mal allí la rotonda Cristian está bastante lastimado 10 minutos aquí tenemos la repetición el pase entre líneas de González que deja muy bien perfilado a Chapa Costa y su remate de derecha buena lectura de su compatriota Brian Olivera y ahora la reiteración del córner ejecutado por Cristian Gómez nos queda claro que sufrió la rotonda que es el hombre que queda Alson Rodríguez acá tenemos esta toma de talle la rotonda emparejada con Cristian Gómez ajá ahí tenemos donde entiende la mano Jorge ¿no? sobre el rojo si no le damos con mayor detenimiento existe a uno de sus ojos si existe existe Carlos juega por la derecha para Loera hacia el centro le espera Gómez buen pase allí preciso para Luis David González viene es Joaquín está adelantado no vale posición adelantada de Joaquín Zapacosta indicar que sí estaba adelantado pasito adelantado Zapacosta se lleva las manos a la cabeza nuevamente intenta patentar una sociedad poca compañía pase preciso para ubicar a Aydan Gilbert Koufati que le va a pegar de zurda sacó Boisés sacó Boisés como se entendieron en esta Navas con Koufati Koufati quien con cambio de ritmo deja hasta dos jugadores de angostura eran Matos y Loera y desenfunda pierna zurda con la buena respuesta de Galo partido entretenido hasta acá una clara para cada equipo luego el muy buen gesto técnico de Luis David González en salida se sacude la marca Roca acá viene el jovencito metió el pase es preciso allí para Zapacosta abrió para Gómez le puede pegar Gómez el remate de larga distancia de un goleador se espera que se destape le cuesta pero que se destape acá como controla el balón se la acomoda se anima el conjunto de la angostura nuevamente largo para Zapacosta está Joaquín Joaquín se va a acomodar le pegó afuera del arco no pasa el partido y una vez más quien lo habilita González su socio quien se lamenta porque acá viene el cobro de Luis David González aparecía el guardameta pero primero la ejecución de González finalmente el 10 y si Gómez nuevamente en la pugna falta del capitán Jorge Gómez ante la rotonda no lo suelta la rotonda en ninguna ejecución en ninguna ejecución de pelota detenida Edan Gilbert acá Edan Gilbert de Villa de Cura Navas Navas trata de avanzar puede meter el centro encontró tocarla con Kufati Tacorazo para Edan Gilbert le puede pegar perfil derecho entregó para Tomás y está Tomás en el área bien para sacudirse allí también la marca Angostura en defensa jugada de desequilibrio de Jacobo Kufati fíjate como con ese toque de lujo de distinción termina desarticulando a la defensa y finalmente se complica sin lado primero Montañez que no logra cortar correcto allí tenemos a Navas en la pared y luego como le queda larga me pasa la hora del partido Oscar González saca juego para Jacobo Jacobo Gira busca compañía encuentra a Oscar bien con Jacobo el enganche hacia el cintro viene trazando a la diagonal Kufati Kufati le va a pegar marre contra golazo gol gol en el mismo arco del otro día gol de Bonagas para destapar la fiesta de su fanaticada señoras y señores Polagas tiene uno Angostura cero el gol de Jacobo Kufati en jornadas consecutivas Jacobo que marca la diagonal de la raya al centro y desenfunda de pierna derecha fíjate la invitación a jugar de Jacobo con González toma un poco la raya al marcador pero marcándole la diagonal desenfunda y hay complicidad de Moisés Galo es lo que me parece a la distancia vamos a ver la recreación acá marca la diagonal ante la marca de González de Luis David ante la aparición de Roca desenfunda y si hay complicidad de Galo en el gol de 7 del Torbellino José Rondón aparece Tomás en bomba central Tomás buena pelota atención que viene Ronald por acá en la frontal del área fuera del arco no se lo puede creer nadie el derecho Jorge filtró para Rondón abre juego para que la tenga Lobera puede meter el centro Lobera centro de Lobera la pelaron atrás le quedó sola Pipa Pipa el remate bloqueado remate bloqueado y observamos las jugadas más claras o al menos la última clara que tuvo Angostura como le quedó a Pipa quien se quedó sin ángulo de tiro Furman en busca de concretar esta victoria tres puntos de oro que está ganando Monagas atención que busca más bien el Gasper Burillo puede ser buena para Monagas buscar el segundo el remate bien la volada de Galo se gana el aplauso del público Moises Galo ahí tenemos la galopada de Murillo con piernas frescas remate de pierna zurda ex Monagas viene Asibe de pierna zurda al centro la pelota que va picando la busca Rondón trata de robar el conjunto de Monagas de pierna zurda soplaba el arco Olivera se molesta a observar en esta toma como pica el balón termina en su movimiento sacándose a Figueroa el zurdo puede tocar la tocó atrás puede estar para Monagas el segundo bien para cerrar en la defensa viene Figueroa insiste Julián de zurda gol de Monagas para cerrar el partido de buena manera jugada tremenda de Figueroa me parece que es Murillo me parece que el Gasper la manda a guardar y decir señoras y señores Figueroa anota finalmente el 2 para Monagas 0 para Angostura es de Figueroa el hombre que entró de cambio vamos a observarlo aquí la salida a Busón yo creo Pereira termina el Gasper cede para quien para Ronald quien también se engolosina y luego le queda Fiesta el maturín Fiesta certificando la presencia del azulgrana en Copa Internacional ¡Gracias!